Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios El sapito brinca así, el nico se gasta así El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así Hay uno que hace guau y el otro cocoroyó Hay uno que hace miau y el otro hace crocó Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios El sapito brinca así, el nico se gasta así El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así Hay uno que hace guau y el otro cocoroyó Hay uno que hace miau y el otro hace crocó El sapito brinca así, el nico se gasta así El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así Hay uno que hace guau y el otro cocoroyó Hay uno que hace miau y el otro hace crocó El sapito brinca así, el nico se gasta así El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así Hay uno que hace guau y el otro cocoroyó Hay uno que hace miau y el otro hace crocó El sapito brinca así, el nico se gasta así El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así Hay uno que hace guau y el otro cocoroyó Hay uno que hace miau y el otro hace crocó Oh, hola, hola, yo soy Godfine Ven cantemos al Señor por un mundo mejor ¡Suscríbete!